Hola a todos y a todas, hoy tenemos un nuevo desafío donde vamos a conseguir una piedra ¿Pero esto de la piedra qué es? Porque ahora llega un minijuego con los spray de Brawl Stars donde se puede jugar a piedra, papel, tijera ¿En serio? Sí, Mayes, porque tenemos la piedra en la última victoria del desafío, la tijera La podemos comprar a la tienda por 29 gemas, un spray y ha llegado una nueva misión para conseguir el papel ¿En serio? Dale a las misiones y con 30 kills en atrapa gemas conseguiremos el papel ¿Quieres jugar? Claro Venga, piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera ¡Ay! ¡He ganado! Ahora después jugamos dentro del juego, ¿vale? Vale, venga Vale, pues voy a poner el desafío y vamos con el primer mapa que es Brawl Stars Brawl Stars Así que todo va a ganar, son 8 victorias bastante fáciles, atentos a los combos Y vamos a darle ¡Sí! Mayes, vas a flipar Vas a flipar porque mira lo que tengo ¡Toma! ¿Qué me dices? ¡Qué fuerte, qué fuerte! Yo ya he puesto el papel, Mayes, yo ya he puesto el papel ¡Aquí vas, aquí vas! ¡Guapa! ¡Uf! Que no la coja Vivi Vale, no pasa nada ¡Márcalo, marcalo, Mayes! ¡Toma! ¡Toma! ¡Guau! ¡Grande, Mayes! ¡Dos puntitos, dos puntitos! Cuidado, no es a Vivi que está muy difícil Rápido arriba Ya lo tenemos Me ha hecho la vida Oye, yo le doy molestos a la rata ¡Jejeje! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganada! ¡Dos puntos, colega! ¡Qué bueno, Aniquilo! ¡Qué bueno eres! ¡La coleta me está haciendo bastante, Vivi! Cuidado con ese... Con ese Mortis que se quiere escapar ¡Eremi! ¡Hola! ¿La marca Mayes? ¡Eremi! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Sí, puede ser! ¡Hola! ¡Hola! ¡Por Dios! ¡Venga, venga! ¡Caja! Mayes, yo te he visto muy emocionada y creo que no has visto mi spray ¡Sí lo he visto! ¡El papel! ¡El papel, efectivamente! O sea, ¿tú ya has hecho todas esas rondas de atrapagemas? ¡Sí! ¡La he hecho en mi vídeo! ¡Hemos ganado por todo lo alto! Y 30 kills que me he marcado conseguir el papel ¡Pero espérate que tengo otro más divertido! ¡Aniquilo, ¿tienes la tijera también? ¡He comprado la tijera también! ¡La verdad que tiene que estar limpio! ¡Lo voy a poner, lo voy a poner! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ule! ¡Está chulísima la tijera! ¡Sí, está guapo! ¡Este se ha emocionado, eh! ¡Se ha emocionado! ¡Se ha emocionado! ¡Cuidado con esa otra más! ¡Voy arriba! ¡Sí, no, Aniquilo! ¡Oh! ¡Juntados! ¡Juntados juntados! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que un tanque es muy importante! ¡De hecho yo una Max tampoco la veo! ¡Yo vería una M, por ejemplo! ¡Sí, M también es buena! ¡Ah! ¡Pero Max! ¡Corre mucho! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí tenemos la velocidad de Max! A ver si puedo marcar un triple A con bueno ¡Está parada! ¡Corre, Aniquilo! ¡Ya debe estar buscando la mejor posición! ¡Vamos! ¡Dos puntos, colegas! ¡Esta es victoriaza! ¡Cuidado que viene, que viene el primo! ¡Rañitas! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Corre, Aniquilo! ¡Está solo! ¡Yo no llevo la vuelta, eh! ¡Ah, Aniquilo! ¡Pero! 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 ¡La cojo, la cojo, la cojo! ¡La cojo, la cojo! ¡La anda arriba! ¡La vuelve a coger! ¡Vamos, Aniquilo! ¡Bien! ¡6 puntos! ¡Madre mía! ¡Soy el pichichi del equipo, eh! ¡Otra caja, Brawl! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, no tiene nada, pero ahora cambiamos a Ballon Brawl. ¿De hecho? ¡Ah! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, Ballon Brawl! ¡Vamos! ¡Estoy Ballon Brawl! ¡Diname el Griff y el random que nos toque! ¡Porque somos dos jugando en equipos de tres! ¡Eres! ¡Es un primo! ¡Pero no lea su nombre! ¡Pretil! 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 ¡No lea su nombre! ¡Ojo con el Edgar! ¡Vamos, para arriba! ¡Venga, para arriba! ¡Venga, para arriba! ¡Venga, para arriba! ¡Venga, para arriba! ¡Bomba! ¡Cuidado que tiene el gato! ¡Así la bomba está ya abierta, ¿no? ¡Genial! ¡Venga! ¡Apertura máxima! ¡Apertura máxima! ¡Apertura máxima! ¡Vamos, vamos! Que estamos por aquí muy cerca! ¡Bomba! ¡Apertura máxima! ¡Y ya! ¡Niquilo, tírale, tírale, tírale! ¡No pude, no pude! ¡Me la pasamos justo! ¡Qué fresca! ¡Tenía desgajar y casi! ¡Porque tiene! ¡No veo! ¡Primo! ¡No! ¡El primo saltó! ¡No se abrió tanto, eh! ¡No! ¡No se abrió una vez! ¡Cuidado! ¡No sé dónde está Fran, eh! ¡Vamos por ahí! 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 ¡Tiene super! ¡Está parado! ¡Vamos por ahí! ¡Cómo me mola, tío! ¡Cómo me mola, eh! ¡Increíble! ¡Cuidado con este! ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Bomba! ¡Cuidado que tiene su gacheta activado! ¡Quita a Edgar, pesado! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Vamos por ahí! ¡Maldre, tía! ¡Llego alto, Maillette! ¡Claro que sí! ¡Buscando huecos! ¡Uh! ¡Lo vi claro! ¡Lo vi claro! ¡Venga, vamos! ¡Se les ha parado el Fran! ¡Pobrecitos! ¡Pobrecitos! ¡Ay! ¡Torrazo! 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 ¡Encontré un hueco! ¡Dipa gol! ¡Y para vos! ¡Puntos estelares que me vienen genial! ¡Y vamos a por otra! ¡Po a 200! ¡Estoy a punto de los 100.000, Maillette! ¡Tengo un montón de ganas de llegar a los 100.000 puntos estelares! ¡Qué panza de puntos estelares, no! ¡Qué vas a hacer con ellos! ¡Gastadlo! ¡Invertidlo en cajas! ¡Yo qué sé! ¡Muchas skins chudas! ¡Venga, va! ¡Una Biri! ¡Otro Fran! ¡Madre mía, con Fran! ¡Madre mía, con los Fran! ¡Ya estaría! ¡Una Jackie! ¡Tomar 3-1! ¡No, se llama tomar 3-1, sí! ¡Tomar 3-1! ¡Bomba! ¡La vi que liada! ¡Toda la portería abierta, eh! ¡Tomar 3-1! ¡Me encantan las bombas, tío! ¡Buena tomar 3-1! ¡Bomba! ¡Uf! ¡Casi le doy! ¡Tomar que H! ¡Ya está haciendo cosas raras! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es tomar total! ¡No! ¡No es tomar total! ¡Bomba! ¡Ya estaría! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Oh! ¡Qué bueno balón, Brol! ¡Me ha encantado, eh! ¡La verdad que ha estado guay! ¡Primero balonceto, luego fútbol! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Ahora atrapajemas! ¿Atrapajemas? ¡Mmm! Voy a pensar un buen Brole! ¡Por esa gatita! ¡Sí! ¡Yes! ¡Este fue el aspecto que regalaron en los mundiales de 2021! ¡Y van a regalar a Tara en 2022! ¡Qué emocionante! ¡Qué guapa, guapa! ¡Toma tijera! Vale, yo voy al medio, pero ayer tú voy al medio. Tenemos un Brol Pro que está refacherito. Vale. Estoy dando, le estoy dando ni tan mal. Ahí está, buenísima. ¿Y dónde está el otro? Pues no sé, creo que se le ha olvidado. ¡Aquí estaba él! Estaba esperándome. Estaba ahí... Sí. Estaba esperándome. Haciendo la liada. Estaba esperándome. Vete a la derecha, ¿me quieres? Vete a la derecha. Voy. ¡Eh! ¿Qué quería este? ¿Me quería coger? ¿Cómo? Me quería coger, Kari. ¡Ahí va la torreta! ¡Victoria! Esa torreta ya es la definitiva, chavales. ¡Ahí está! ¡La da, la da, la da! ¡Aprovechamos! Buenísima. ¡Ay, lo mío! ¡Que me tiene ralentizadísima! No pueden acercarse, Mayer. Estamos muy bien tres parcelitos, eh. ¡Anda! ¡Me cogió la torreta! ¡Ha cogido la torreta! ¡Ha cogido la torreta! ¡Ha cogido la torreta! ¡Porque sabe que no pasaba! ¡Anda ahí! ¡Qué he echado! ¡Con torreta no pasaba! ¡Vale! ¡Ya tenemos todas! ¡Sí! ¡Quita, hombre! ¡Vale! ¡Uno menos! ¡Viene él! ¡Viene él! ¡Le di un pelín! ¡Ah! ¡No me ha caído! ¿Cómo? ¡No me lo creo, hombre! ¡Horta una! ¡Voy, voy! ¡Tenía que irse más para atrás, Mayer! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Que estabas un poco solo! ¡Vale, venga! ¡Ya está! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Ahora sí! ¡Dim, din, din, din! ¡Uf! ¡Casi me coge! ¿Cómo? ¡Cómo reviento! ¡Cómo reviento! ¡Cómo reviento! ¡Oh! Ojalá se pudiera volver a jugar, ¿verdad? Si te toca un buen random, pero no se puede ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Caja grande! ¿Caja grande? Un 3 Ni tan mal No me han tocado puntos de refuerzo de Buster ¿Puntos de refuerzo de Buster? ¡Pum! ¡O sea! ¡Puntos de fuerza! Vale ¡Venga! ¡No, me ha tocado la Penny nueva! ¡Hola, Shin! ¿Qué pasa, Shin? ¡Penny nueva! ¡Eliminados! Ahí está la tropeza magnífica ¡Wow! Espérate, ¿qué más? Me hago la doble ¡Madre mía, menuda doble! ¿Quién va a pillar las gemas? Da igual, pues yo mismo, venga Cuidado con el Darry y el saltador, ¿eh? Ya sé ¡Vamos, Mayer! Es una victoria bastante chida Venga, venga Estoy concentradísimo ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que buena, Mayer! Pero... ¿En serio que yo era el mortero? ¿Pero dónde ha puesto el mortero esa chica? ¿Qué haces? ¡Pero a qué viene con el mortero allí en tu sacada! ¡Me morí! ¡Cuidado! ¡Ni cago en la leche! Menos más que tengo ahí la torreta ¿Qué ha pasado? Acatábamos juntos y no ha salpicado ¡¿Qué ha pasado?! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy para arriba! ¡Voy para arriba! ¡Voy para arriba! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, le da, le da, le da todo! ¡Uff! No puede ser eso, ¿verdad? No puede ser eso, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡He puesto la torreta! ¡Está a tope! ¡Hay que reiniciar con usted! ¡Ah! ¡Ya está derrita! ¡Ya está derrita! ¡Ya está derrita! ¡Vuelve! ¡No te vengas más! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡No te vengas más! ¡Voy, voy, voy! ¡Ahí estamos! ¡Muy buena! ¡Se va a tirar, eh! ¡Se va a tirar! ¡Se tira, se tira! ¡Lo estoy esperando! ¡Es que también se puede tirar la otra, Bonnie! ¿Sabes? ¡Otra vez! ¡Que alguien me explique qué está haciendo con esas torretas! ¡De hecho, yo lo sé! ¡Con eso! ¡Yo lo sé! ¡Vaya torreta! ¡De verdad, chica! ¡De verdad! ¡Vamos! ¡Huyen! 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 ¡Madre mía, mi torreta! ¡Venga! ¡Les tiene miedo, eh! ¡Venga, que me he faltado! ¡Ya está, ya está! ¡Hay que coger una más! ¡Hay que coger una más! ¡Hay que pillarla! ¡Porque no nos podemos pillar mucho! ¡Cuidado con Inch! ¿Ves? Como no nos podemos pillar. ¡Es que de verdad! ¡Vale! ¡Ya la tengo! ¡Ocho, nueve! ¡Allí hay alguien! ¡Voy por ahí! ¡Voy por ahí! ¡Voy por ahí! ¡Vale, yo me voy! ¡Me voy! ¡Hay que matar a Esame ya! ¡Ayuda un poco! ¡Mátala! ¡Tor 10! ¡Bueno, ya la mató yo! ¡Buena victoria! ¡Visima! ¡Vamos! ¡Que bien, que bien! ¡Caja grande, venga! ¡Caja grande, venga! ¡Caja grande! ¡Un 2! ¡Ni tan mal! ¡Te han tocado 80 puntos de fuerza de... ¡Pero un 2! ¡Pero es que te ha tocado mucho! ¡No que! ¡No que! ¡Qué guionista! ¡Wow! ¡Empecemos, empecemos! ¡Última victoria en la séptima y la octava! ¡No! ¡Casi, eh! ¡Ostras! ¡Me ha gustado lo de la... ¿Qué? ¡Bell! ¡También! ¡Me llevé notas! ¿Ya qué? ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Tengo miedo! ¡Uff! ¿Dónde están, tío? ¡Pues están en los arrucillos! ¡Uy! ¡100 de vida, eh! ¡Vale! ¡Ha caído una! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡No me lo creo! ¡Bueno! ¡No pasa nada! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Meyes! ¡Bueno! ¡Un poco de presión ahí! ¡Buenísima! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Mate a los vaipers! ¡No, tío! ¡Vale! 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 ¡Está muertísima! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede algo chulo! ¡Bien! ¡Salta! ¡Sólo queda Bel! ¡Sólo queda Bel! ¡Sólo ha matado a... ¡Madre mía! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Esta es la séptima, Mellez! ¡500 puntos de estelares! ¡Ni tan mal! ¡Bien! ¡Vamos por la octava, que nos dan también! ¡500 puntos de estelares! ¡Y ya el final! ¡La victoria! ¡La piedra! ¡A por la última! ¡Última, última! ¡Contra Brock, Tara y... Nuestra amiga... Nuestro amigo Mortis! ¡Qué chulo! ¡Viene Tara! ¡Hay que proteger a Gale! ¡Uy! 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 ¡Sólo! ¡Bien! No sé dónde está Mortis, ¿eh? Así que ten cuidado con los arbustillos. Sí. Mortis está ahí esperando para salir cuando... ¡Otras! ¡Tara! ¡Tara buena! ¡Buenísima! ¡No! ¡Mortis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Presión! ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Mortis! ¡No gastéis super! ¡No! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Una más! ¡Una ronda más! ¡Venga, vamos! ¡Buenísima! ¡Hasta la super! ¡Me llega un peso! ¡No, Mortis! ¡Ayuda Meyes aquí! ¡Buena! ¡Qué probazo Meyes! ¡Gracias por haber apoyado al equipo! ¡Claro que sí! ¡Meyes me matas! ¡Me matas! ¡Pongo esto por lo menos! ¡Uf! ¡33 de vida! ¡Soy Jesucristo! ¿Cómo estáis? ¡Estamos mamadísimos! ¡Uf! ¡40 de vida se quedó Meyes! ¡Más tarde! ¡Más tarde, eh! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Más tarde! Ya tengo el spray de la piedra Ahora puedo jugar piedra, patada y tijera Tengo las tres posiciones Ya los tienes todos Los tengo todos Mayez, mira que chulo Conseguí el spray piedra Está bastante guay la verdad Sí, 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 está muy muy chido Ya tengo los tres